en cuatro paredes yo voy a acabar con el tiempo en cuatro paredes y si yo bajo sabes que le haré tú quieres mami se le viran los ojos comí la vecina vecino mala mía ah, ah, ah hazme una energía ah, ah el visto es mío ah, ah comí la vecina vecino mala mía pusele espalda contra la pared y si yo bajo sabes que le haré tú quieres mami se le viran los ojos miren, yo de verdad no entiendo porque la gente es tan imbécil y usan los filtros de ¿qué signo zodiacal es tu alma gemela? soy mi propia alma gemela y yo contigo solo quiero mencionar no lo puedo apersonar no lo puedo apersonar no, 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 no no, no, no no no, no, no no, no, no no, no, no yo de verdad no ya sabe yo no, 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 no no below Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Y ahí donde nadie nos ve Un besito me regalo Skin Que me parta un rayo ahorita mismo que está lloviendo Si digo mentira Con polvo no daña la amistad Shusha logo Mira tu marido que te está culando el chofer